Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes Pero ustedes, desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos, sino una sola cosa Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre Ya en casa los discípulos Se le volvieron y le preguntaron sobre el asunto Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo Al ver aquello Jesús se disgustó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Es de los que son como ellos Les aseguro Que el que no recibe el reino de Dios como un niño No entrará en él Después tomó en brazos a los niños Y los bendijo Imponiéndoles las manos Palabra del Señor Dios nos quiere felices Unidos No rotos Ni divorciados El Evangelio de hoy nos presenta Como unos pariseos Quieren ponerle una trampa a Jesús Maestro le dicen Es lícito que uno se divorcie por cualquier motivo Porque en un mundo machista Como eran igualitos En algunos lugares entre nosotros La mujer no contaba Dicen que habían causales de divorcio Imagínense que si un día quemaba ella el arroz Él la votaba Divorciado Le ponía un papel De repudio Y así eran pretextos Como los que ahora se han inventado ¿Cuánta gente se divorcia? Ahora son términos más modernos Otro día me decían Que es que Incompactibilidad de caracteres ¿Qué es eso? Dije yo Palo con piedra Dice No, nos entendemos Terrible no cuando a veces En la primera discusión de esposos Dices Ándate a tu casa Y ahí se acaba todo Sí Hay que tener vocación Para la vida matrimonial No, perdón lo que voy a decir No cualquier hombre No cualquier mujer Sirve para el matrimonio Y por eso algunos se casan Sin tener vocación Y cuántas situaciones duras Se dan después La familia rota Los hijos Los niños Son los que Tienen sufrimiento Y claro Esperaban ellos Que Jesús dijera Sí, sí Sepárense nomás Por cualquier cosa Y Jesús ese día Dijo una palabra extraordinaria Las primeras admiradas De haber sido A las mujeres Porque jamás esperaban eso Dice el Señor Vayan al inicio Como hemos escuchado En la primera lectura Dios los creó Hombre y mujer El matrimonio Es un hombre y una mujer Que amándose los dos Deciden hacer un camino juntos Lo que Dios ha unido El hombre no lo puede separar No es que hasta la plata No se pare No es que hasta que otra aparezca No, no De igual dignidad los dos Y por eso Es el día para orar Por las parejas Por los esposos Por los novios Por los jóvenes Para educar la afectividad El amor El corazón La sexualidad Vivimos un mundo Donde fácilmente Dicen que en el registro Civil La cola de los divorcios Es más larga Que la de los matrimonios Y algunos Solo se casan En el civil Ya la iglesia Queda Porque sabe que la iglesia Es un amor definitivo Hasta que la muerte No se para Y por eso el Señor Ahora reivindica A la familia No va a leer así Al principio No era así Dice el Señor Y hemos escuchado La primera lectura Por eso abandonará El hombre a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos Una sola cosa Una sola carne Una vida de amor Si Nos topamos En situaciones Muy dolorosas Muy difíciles Donde la infidelidad La traición Y bueno Y en un momento dado Pero claro Para llegar a eso ¿Cuántas veces Habrá que ir cuidando Todos los días? Eso de que El día de la Consagración matrimonial Se dice Yo prometo amarte En la alegría Y en el dolor En la pobreza Y en la prosperidad Y serte fiel Habrá que repetirlo Cada día Cuando las cosas Están bien Y cuando las cosas Están difíciles A veces los sacerdotes Tenemos susto Y miedo De bendecir Los matrimonios Yo mismo me acuerdo Alguna vez Diciendo a alguien No te cases Esto no va a durar No es que Por eso Como se necesitará No solamente Una preparación Del corazón Y de la vida Y rescatar La familia El Señor ahora Nos quiere enseñar eso A que rescatemos Las familias A que valoremos El amor La entrega Y la fidelidad Por eso No vivamos Rotos o divorciados Queridos hermanos Preguntan a Jesús Los fariseos Y es para ponerlo A prueba Es lícito Divorciarse Y vivir rotos Quieren saber Hasta que punto Es Jesús Laxo O exigente Lo que más Hacía sufrir A las mujeres De ese tiempo Era su total Sometimiento Al varón Que podía incluso Repudiarla Separarse Botarla En cualquier momento Abandonándola Su suerte Por cualquier motivo Caso de adulterio O si hicieran Algo desagradable A los ojos Del marido Ahora el planteamiento Llega a Jesús ¿Puede un hombre Repudiar Divorciarse De su esposa? La respuesta Desconcertó A todos Las mujeres No se lo Podían creer Según Jesús Si el repudio Está en la ley Es por la dureza Del corazón De los varones Y la mentalidad Machista Pero el proyecto Original de Dios No fue así Un matrimonio Patriarcal No dominada Por el varón De ninguna manera Dios creó Dios creó Dios creó al hombre Y a la mujer Para que fuera Una sola carne Los dos están Llamados a compartir Su amor Su intimidad Y su vida entera Con igual dignidad Y en comunión total De ahí el grito De Jesús Lo que Dios ha unido Que no lo separe El varón Dios quiere hermanos Una familia digna Segura Y estable Una vida digna Para la familia No pueden bendecir Una estructura Que genere Superioridad De cualquiera De los dos Después de Jesús Nadie podrá Legitimar Con el Evangelio Nada que promueva Discriminación O sumisión Matrimonio De un hombre Con una mujer Que son imagen Y semejanza De Dios Solo desde la igualdad Y desde el amor Sin condiciones Al estilo mostrado Por Jesús Tiene sentido El matrimonio cristiano A veces Las debilidades La dureza Del corazón Las heridas De la vida Provocan Que la convivencia Se resienta Todo ello No anula El ideal De ser uno Según la voluntad Del Creador Ni el deseo De mostrar al mundo Como Dios ama A su iglesia Recomponerse Levantarse Ayudarse A vivir con dignidad Es la mejor manera De vivir Y seguir anunciando El Evangelio Dios no quiere Que el hombre Este solo Los hizo hombre Y mujer Ambos unidos Llegarán a ser Una sola persona Lo que Dios Ha unido No lo pueden Separar Los humanos Hay que recordar También Que el amor Se vive En la vida Ordinaria Repetida Y cotidiana Cada día Vivido juntos Cada alegría Cada alegría Cada sufrimiento Compartido Cada problema Vivido en pareja Dan consistencia En el amor Por eso la frase De Jesús Lo que Dios Ha unido No lo sepa El hombre Dios tiene Sus exigencias Mucho antes De que llegue La doctura Pueden las parejas Cuando tienen Dificultades Si Un diálogo Pero no deje Que la discusión Dañe el corazón Sane el corazón Cada día No se acuesten Peleados Enojados Porque mañana La pelea Será más dura A veces Se van separando Poco a poco Me entrego a ti Y te recibo a ti Y prometo amarte Serte fiel Todos los días De mi vida Es el reto Concluyendo El evangelio Decía Que se acercaron Unos niños Y que Jesús Los bendecía Y los amaba Como hay que valorar Al niño Como hay que valorar La ternura La inocencia De los más pequeñitos Jesús quiere Que nos amemos Y que vivamos Como hermanos Señor Jesucristo Derrama la fuerza De tu espíritu Sobre cada uno De nosotros Derrámale especialmente En cada matrimonio En cada familia Que están llamados A manifestar en su vida Tu mismo amor Y tu fidelidad Abraza a cada familia Y consolida tu amor Y fortaleza en ellos Esa gracia Le pedimos a Diosito Para nuestras familias De tu espíritu